Los cholos de Tijuana están con un pie adentro del campeonato. Los perritos sacaron corriendo a los diablos, pero el domingo tendrán que pasar por el infierno. ¡Puro Tijuana! Gana Tijuana 3-0. Y luego del triunfo de los cholos sobre el equipo de los diablos rojos de Toluca, la gente tomó las calles para celebrar. El marcador final de dos goles contra uno le da una pequeña ventaja al equipo fronterizo. A la salida del estadio, los aficionados desbordaban en alegría. Algunos seguidores de los cholos viajaron desde Estados Unidos y otros estados de la República Mexicana para presenciar este encuentro futbolístico. Valió la pena estar aquí en Tijuana como siempre. Me quedo unos dos días y me voy para Toluca, si los quiero seguir apoyando al equipo. En el cuerpo técnico y directiva del equipo canino hay alegría. Aunque está consciente Antonio Mohamed, el director técnico, que la moneda sigue en el aire. Y aún quedan 90 minutos de partido en el Estadio de los Diablos. Desde Los Ángeles, California, hasta Tijuana, Baja California, 2-0. En Tijuana, México, Jorge Nieto, Noticiero Cierre de Edición.